Son las 3 y 30 de la tarde cuando las guerreras entran en el terreno de batalla. Sus armas, una pelota de béisbol, guantes y un bate. Estas jóvenes que entrenan de lunes a sábado desde hace 5 meses, quieren demostrar que las mujeres también juegan el deporte rey de Nicaragua. Anteriormente no solo los hombres pueden, también nosotras podemos. Y pues aquí en Nicaragua y en todo el mundo hemos visto que las mujeres juegan basque, las mujeres juegan voleibol, las mujeres juegan, o sea, otros deportes menos el béisbol. Esto, o sea, se está promoviendo esto porque creo que las mujeres sí somos fuertes, las mujeres sí somos guerreras, como nosotras nos llamamos, sí somos, o sea, luchadoras. Al ver un equipo femenino a la gente le interesa mucho y también en las prácticas. Y trabajar con las muchachas, con mujeres, tiene mucha disciplina. Tiene una gran disciplina que si usted le dice, la práctica es a las 2 de la tarde, ellas vienen a la 1, 1 y media, 1 y 20. Entonces eso también como entrenador nos da ganas también, nos da ganas de seguir trabajando más fuerte, en este caso con ellas. Entonces, y los padres de familia también ellos están interesados en esto. Talentosas, decididas y con un gran potencial. Ese es el perfil de esas deportistas, que desde diferentes barrios de la capital, se han unido por el amor al deporte. Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita porque las muchachas son súper, súper buena onda, ellas te ayudan, ellas siempre están en lo... Por ejemplo, hacen un error y ellas están, ¡Vamos, vamos, 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 Nayeli, vamos, tú puedes! Ellas siempre te están apoyando. Aquí no hay ningún, o sea, como pleitos entre nosotras mismas, no hay. Es súper bonito. Aunque solamente han jugado partidos de fogueo contra otras rivales del país, están ansiosas por formar parte de una liga profesional femenina que les permita potenciar su talento deportivo. Creo que hasta ahora hay 10 equipos en toda Nicaragua. Aquí en Nicaragua no había béisbol femenino. Se acostumbraba a decir que las mujeres jugaban nada más softball. Y es una actividad que se está promoviendo muy bonita, la verdad. Que las mujeres sí podemos jugar béisbol, no solo softball, y nosotras también podemos. Quienes creyeron en ellas mantienen la esperanza de que este proyecto no muera y que cada día atraiga a más jóvenes nicaragüenses. Hace cinco meses iniciamos béisbol femenino, como un equipo de béisbol femenino. Y todavía las muchachas no saben béisbol, pero sí, están mejorando mucho porque siempre vienen prácticas. He visto mucho talento. Las muchachas pueden jugar béisbol. Hay mucho talento, no solamente aquí en este equipo de la guerrera, el talento está en todo Nicaragua, en todos los equipos de Nicaragua, porque hay equipos fuertes aquí ya. Aquí hay equipos de Managua fuertes, equipos del norte, y equipos que todavía no conocemos, pero sí sabemos que tienen muchachas ya buenas jugando pelotas. El equipo de béisbol Las Guerreras ya cuenta con alrededor de 30 mujeres integrantes. Se fundó en septiembre de 2017 y espera ser de gran impacto para el deporte nicaragüense. Elizabeth Reyes, Vox TV. que está en gran impacto para el deporte nicaragüense Primero,